... Grandes traidores a España desenmascaran a los judas que han cambiado para siempre nuestra historia. Se trata de relatos históricos en los que vemos como diversas personas a lo largo de la historia de España han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. En España no solo hemos permitido que se olviden nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra, pero también hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor. En este libro encontramos datos fundamentales porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Y hablemos de modelos políticos, modelos económicos. Estamos ya cuesta abajo sin frenos ante un larguísimo periplo de carácter electoral. Dentro de poco empezarán a bombardearnos todos los partidos con sus propuestas, con sus ideas y con sus programas. Pero queremos hacernos una idea de cuál es el modelo económico que presentan cada uno de ellos. ¿Cuál es el mejor? El que nos va a plantear el Partido Popular, el Partido Socialista, el que nos va a plantear Ciudadanos, el que va a plantear Podemos, el de Vox. Nuestros economistas de cabezar igual tienen algo que decir. Don Roberto, ¿usted qué opina? Bueno, vamos a ver. Yo dirán ustedes, hombre, ¿qué va a decir? No, vamos a ver. El tema es una cuestión, los temas económicos son una cuestión de matemáticas, para saber un poco por dónde van a ir los tiros. Yo he tenido ocasión de ver, en fin, por encima, todavía no está terminado, pero, vamos, básicamente he terminado el modelo económico de Vox. Y les puedo decir una cosa, señoras y señores. Y esto es un tema muy importante, en el que ustedes se tienen que fijar muchísimo en las próximas semanas, porque de ello depende la vida de sus hijos y sus haciendas. Y lo que ustedes, es decir, que esto afecta directamente a las cosas de comer, a su bienestar, y al bienestar, que es más importante, entiendo, para muchos de ustedes, el bienestar de sus hijos. Bien, los cuales, dicho sea entre paréntesis, el endeudamiento brutal de este país, fundamentalmente por Mariano Rajoy, que nos han endeudado en 600.000 millones de euros, la cifra más alta en la historia de España en tan breve periodo de tiempo, tienen arruinada, garantizada la ruina de su vida durante los próximos 50 años. Es decir, las próximas generaciones van a tener arruinada su vida los próximos 50 años por la burbuja gigantesca de deuda que tienen encima. Pero voy al tema de Vox. Bueno, Vox hace varias cosas, pero una de ellas, hoy mencionaré las más importantes. La primera de Vox es que va a bajar impuestos. Dirán ustedes, hombre, es que van a bajar impuestos también los señores del PP. No han dicho que los vayan a bajar, ni PSOE, no sé Ciudadanos, pero eso le dejo aquí a... A ver, mejor que nos lo aclare. Sí, que nos lo aclare el tema, porque eso yo no lo sé. Pero sí he visto el de Vox. Miren ustedes, el programa de Vox, de bajada de impuestos, supone una auténtica revolución. Revolución en muchas cosas, pero sobre todo en el IRPF y en el IVA. En el IRPF van a dejar exentos los primeros 18.000 euros, es decir, que prácticamente un 50% de los españoles que son mireuristas no pagarían. Y luego después había una tarifa que ya ahora mismo no recuerdo, es el veintitantos por ciento. Como no me acuerdo del tantos, no sé si el 21, el 24 o el 25, que sería fija. Con lo cual, si alguien puede pensar que esto sería un IRPF que no sería progresivo, bueno, que haga los cálculos y verá que sí lo es. No tengo tiempo hoy de explicarlo, pero ya tendremos tiempo de explicarlo. Sí, ya profundizaremos más adelante. El IVA lo quieren bajar al 16%. A mí, personalmente, me parece una barbaridad el bajarlo al 16%. Pero claro, aquí la clave, porque el PP, que no ha dicho cómo ni cuándo, ha dicho que va a bajar también impuestos. Igual que dijo Mariano, que iba a bajar los impuestos, y al día siguiente de sentarse en la silla... No, el PSOE no dice que va a bajar impuestos. El PSOE ha dicho que los va a subir, que va a incrementar gasto social, que va a ser... Hombre, no lo ha visto usted. Los viernes sociales, la agenda social. Los viernes sociales. Lo que hace es eso, los viernes sociales y la agenda social. Es decir, gasto, gasto, gasto y gasto, que es lo que ha hecho. Pero Vox cuando lo dice, lo dice de verdad. Bueno, ¿los va a bajar de verdad? No, no, primero, yo creo que lo dice de verdad, porque es una persona muy seria, pero es que hay una cosa mucho más importante. Vox lo que sí dice es de dónde va a salir el dinero. Porque claro, yo cuando viene el señor Casado y dice el PP va a bajar impuestos, vamos a ver, Majo Casado, haciendo como que nos lo creemos, porque claro, eso fue lo mismo que dijo Rajoy y luego subió los impuestos. Dice, no hay más remedio que subirlos, dice el tío. Y sube 20.000 millones a la clase media de impuestos. Hombre, Mariano, no me jorobes. De un presupuesto de 460.000 millones de euros no hay ningún sitio donde puedas reducir el coste en 20.000 millones. Hombre, por Dios, no nos tomes el pelo. Pero bien, bueno, este, ¿cómo se llama? Casado ahora mismo, tres cuartas de lo mismo. Dice que va a bajar impuestos, pero no dice cómo. Así que creo que lo que va a ocurrir, señoras y señores, es que va a hacer exactamente lo mismo que Mariano. Dirá luego que no puede, que la herencia que le ha dejado Sánchez, y será verdad, porque claro, el gasto de los viernes al sol de este tío, va a ser la pera. Vox sabe perfectamente de dónde va a salir, y ahora lo va a explicar, pero antes hay una cosa que es la que me parece muy central, porque afecta a un colectivo muy grande, que son los pensionistas. Señores y señores pensionistas, ustedes saben que hay 9,5 millones de pensiones en España y 8,5 millones de pensionistas. A ustedes les han engañado miserablemente, con 20 euros que les pagaron hace tres semanas de la revalorización, pues se han quedado ustedes callados y sentados. Cuando el problema, se lo hemos dicho, este señor que está aquí, un servidor y algunos otros economistas, se lo hemos dicho, y lo dice Vox, el problema de las pensiones, señores pensionistas, no es de revalorización, es de sostenibilidad. ¿Por qué es un problema de sostenibilidad? Porque el agujero que tienen las pensiones acumuladas a día de hoy es de 100.000 millones de euros, y este año, si hacemos como que nos creemos las cifras que nos dice este gobierno miserable y traidor que tenemos, va a ser de 19.000 millones, es decir, que probablemente será de 21.000. Bien. ¿De dónde va a salir ese dinero? Bueno, Sánchez lo tiene muy fácil, de deuda, está endeudándonos, va a endeudar ya en 15.000 millones y pico millones, y nos endeudará más, si es que puede, y luego después aplastando impuestos a la clase media. De ahí va a salir el dinero de Sánchez. Lo del PP no sabemos, no sabemos de dónde va a salir. Casado, ¿de dónde vas a revalorizar las pensiones? Cuéntanoslo. Bueno, perdón, mejor dicho, ¿cómo vas a pagar el agujero? No revalorizar los 19.000 millones. ¿De dónde lo vas a sacar Vox? Bien. Vox va a coger, y hay dos, ¿cómo se llama? Hay dos partidas muy importantes que son, las pensiones de orfandad y las pensiones de biodedad, que juntas y sumadas suponen, grosso modo, 21.000 millones de euros, que es muy parecido al agujero que va a haber. Entonces, ¿qué va a hacer Vox? Ese dinero lo va a transferir el Estado directamente a las pensiones, al sistema de pensión. Es decir, mejor dicho, no lo va a transferir. Va a pagar directamente el Estado las pensiones de biodedad y de orfandad. Por lo tanto, se va a hacer cargo de los 21.000 millones. ¿De dónde sale el dinero? Pues muy sencillo. Primer punto. Primer sitio donde sale este dinero. Bueno, el eslogan, creo que el eslogan de Vox, no sé si al final se van a atrever con él o no, es para los pensionistas, o autonomías o pensiones. Las dos cosas son incompatibles, lo cual es cierto. Pero no van a ir tan lejos probablemente como este eslogan, pero aunque en este momento sí es la idea. Primer sitio donde van a salir. ¿Saben ustedes, señoras y señores, cuántos consorcios, observatorios, chiringuitos, empresas públicas hay en España? Hay 10.000. 10.000 que se han montado desde la infausta transición en el año 1978 para colocar a 2 millones de enchufados, golfos y golfas, que la mayor parte de ellos no pegan un palo al agua. Bien, de estos, los más gordos están en las comunidades autónomas, que hay como 3.000. Bien, Mariano, Mariano les dijo a ustedes, además de que iba a bajar impuestos, que iba a cerrar 1.500 empresas públicas, lo dijo Mariano. ¿Saben ustedes, señoras y señores, cuántas empresas públicas cerró Mariano? Ninguna, no cerró ninguna. Bien, bueno, cerrando estas 1.500 empresas públicas que dijo Mariano que iba a cerrar, pero no cerró, y otras cuantas que se pueden cerrar de ayuntamientos, que hay la tira, etcétera, etcétera, se pueden ahorrar con toda facilidad 7.000 o 8.000 millones. Eso lo va a hacer vos sí o sí, porque esta gente hace lo que dice, y le importa a Tres Pepinos cualquier otra cosa, porque van directamente a ello. ¿Me dejas hablar, por favor? Ah, pero no, que no ha acabado. Hombre, por Dios, que no ha acabado. Luego después hablas todo lo que te dé la gana. Pero sobre todo me gustaría oír qué va a hacer casado cuando bajen los impuestos. ¿De dónde coño va a sacar el dinero? Bien, 7.000 o 8.000 millones. Otra cosa que van a hacer, van a recentralizar la sanidad. La sanidad gasta ahora mismo 71.000 millones de euros. Saben ustedes que desde que la sanidad se repartió entre las comunidades autónomas, los gastos se han multiplicado por más de dos. Parte de ello está justificado porque ahora hay medicamentos que son más caros y tratamientos que son más caros, tratamientos que duran más, etcétera. Pero una buena parte de esto son las legiones de enchufados que entraron. Básicamente entraron en los servicios. Los servicios en la sanidad, señoras y señores, los servicios en la sanidad en todo el mundo civilizado se subcontratan a terceros. No los hacen directamente empleados públicos. Bueno, aquí han entrado legiones de ellos. Voy a poner un ejemplo. ¿Saben ustedes, señoras y señores, sabéis, por ejemplo, hay un hospital público en Madrid muy conocido que es el Gregorio Marañón. ¿Saben ustedes cuántas personas hay en la cocina del Gregorio Marañón? A ver, don Javier. No tengo ni idea. 500 personas con dos narices. 35 horas a la semana. ¿Cuántas camas hospitalarias tiene el Gregorio Marañón? No lo sé. Pero te quiero decir, un hospital privado, eso lo haría con 50. Suponiendo que lo contratara, que no es así, porque lo que hace es subcontratarlo. Bien. Recentralizando la sanidad y acabando con toda esta patulea, pero no solo eso, no estoy hablando de la cocina, estoy hablando de gente, bueno, mira, porque es que se ha puesto, ¿sabes cuántas telefonistas hay en el Hospital de la Fe? El Hospital de la Fe, señores y señores, si no lo saben, es el mayor hospital de Valencia. Bueno, han contratado 150 telefonistas. Los hospitales ahora mismo no tienen telefonistas. Funcionan de otra manera. Bien. Bueno, se ahorrarían aproximadamente unos 12.000 millones con la recentralización y con una recentralización light. Además de eso, entonces con esto ya le estoy diciendo 12 más 7, con eso ya habría dinero prácticamente para las pensiones. Pero es que además, es que además, van a acabar con el cupo vasco. El cupo vasco, señoras y señores, es un robo directo a los españoles de 14.000 millones de euros. Y así sucesivamente. Hay otras seis de partidas que otro día las señalaré, donde se van a recortar como 50.000 millones de euros. Por lo tanto, hay dinero para garantizar las pensiones y para bajar los impuestos de la manera tan brutal como ellos piensan. Bueno, nos da usted una muy buena noticia. Bien. Bueno, perdón, si votan a vos, porque si no votan a vos, pues ya no sé qué pasa. Ahora usted lo deja el polio y yo se lo mando al presidente de gobierno próximo. Hay un par de cosillas más que quiero decirle. Uno de los problemas que tiene España y que tienen varias regiones españolas, y tengo un ejemplo con mi hijo mayor porque tiene inversiones muy importantes en agricultura, en el sur de Portugal y en Extremadura, es la falta de agua para hacer grandes, digamos, consorcios agroalimentarios que hagan la agricultura muy en serio, que ahí hay muchas posibilidades de futuro. El problema es un problema del agua. El agua en este país, al haberse dividido el país en 17 reinos de Taifas, está dividida en 17 reinos de Taifas. Bien, estos señores van a ir a un plan integral del agua, un plan nacional del agua y se van a hacer todos los trasvases, sí o sí, si quieren los catalanes, tanto si quieren los catalanes como si no quieren, si quieren los aragoneses como si no quieren, van a hacer todo una serie de trasvases para llevar el agua a donde vengan. Y el último tema, hay regiones en España, como por ejemplo toda Castilla y León, que se están empobreciendo brutalmente y que estos miserables del sanchismo, la ministra esta que no estaría ni de limpiadora en un ministerio de industria en otro país, bueno, que no se llama de industria, además se llama de transición a la democracia o a la democracia, a no sé qué. Bien, bueno, tiene una panda de miserables que son los marxistas ecologistas más radicales, más ignorantes de Europa, que son los que le hacen los proyectos. Y esta señora ya amenaza, bueno, ya ha dicho que van a desmantelarse a partir de no sé qué año los coches de gasolina y los coches de gasoil. España, señoras y señores, la industria del automóvil tenemos una industria potentísima, muy competitiva y que representa el 10% del PIB. Una industria auxiliar que es la pera, bueno, cuando hablo del 10% del PIB la industria auxiliar está incluida. Bueno, y estos tíos es que han dicho que se la van a cargar y han puesto fecha, cosa que no ha hecho ningún otro país, más que estos marxistas ecologistas de Sánchez. De momento aquí no van a realizar ninguna inversión, ya han hecho un daño brutal y además las ventas de automóviles están cayendo al 7%, en enero cayeron al 8% y en el trimestre y en el trimestre anterior cayeron un 7% las ventas de automóviles, es decir, un desastre. Bueno, esto se va a acabar radicalmente, radicalmente. Van a mantener los coches y van a... Hasta ahí nos vamos a quedar. Ahí nos quedamos. Tendremos ocasión de seguir con el tema. Señor Bermejo, modelos económicos, escuchado lo que dice el señor Centeno, ¿qué le parece? Bueno, Roberto y yo, todo el mundo que nos siga sabe que hablamos en el mismo idioma, ¿no?, a nivel económico, puedo presumir de ello y yo no conozco aún el programa económico de Ciudadanos que se va a presentar en estas elecciones, no sé si lo están confeccionando o se va a mantener el del año 16, ¿eh? Yo le puedo decir cuál es mi modelo económico. Yo soy de los que dice que si bajamos impuestos, que soy partidero de bajarlos, lógicamente esa falta de ingresos hay que compensarla con otra cosa. Y solo hay una, que es acabar con la industria política. Y voy a ser muy claro, es decir, hoy, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular tienen una estructura, una endogamia, unas familias a las que dan de comer, que son centenares de miles de amigos, familiares, correligionarios, esas empresas públicas que nadie cierra o que dicen que van a cerrar y nadie, el señor Bonilla, no, el señor Bonilla tampoco. Entonces, ellos tienen que dar de comer a toda esa gente, yo no. Entonces, yo, por ejemplo, yo puedo hacer eso, puedo eliminar toda esa grasa de la estructura del Estado. Mejor dicho, ese cáncer, porque eso es un cáncer que además provoca metástasis y que acaba con nosotros. ¿Y por qué? Porque lo que hacen los gobiernos para paliar ese déficit, porque siempre España está en déficit, esa falta de dinero la obtienen de dos formas, subiendo impuestos y endeudándonos. ¿De acuerdo? Entonces, eso quiere decir que a día de hoy un bebé cuando nace ya debe 40.000 euros, cuando en el año 70 un bebé no solo no debía nada, sino que además tenía patrimonios del Estado. Tenía una red eléctrica, tenía una telefónica, tenía una línea aérea, o sea, tenía muchas cosas de esas. La cansa. La petroler, la refinería, todo eso tenía un bebé cuando nacía en el año 70. Hoy no, hoy debe 40.000 euros y sus papás cada vez cobran menos, o sea, el nivel de vida cada vez es más bajo, hasta el punto de que nuestros hijos probablemente van a vivir peor que nosotros. Eso es así, eso es un hecho. Entonces, o viene alguien y cambia eso, que no tenga ningún lastre, es decir, que pueda erradicar esa industria política o España tendrá un problema de dependencia económica tan brutal porque el día que España, o sea, el día que el Banco Central Europeo ya no, ya deje de hacer así con la maquinita, imprimir billetes. Y los tipos de interés suban, que eso ocurrirá, entonces, los españoles estarán sumidos en la más absoluta las miserias, salvo el que tenga lógicamente un buen colchón, pero la gran mayoría estará desamparado. O sea, ese es el programa económico lo que tienen que preocuparse los pensionistas y los no pensionistas, es decir, ¿quién se va a ocupar realmente de una vez de la industria política? A esos son a los que ustedes tienen que confiar. Pues esperaremos a ver cuál es el programa económico de Ciudadanos, nos interesa saberlo también. Don César. Yo para que se vea, en fin, lo mal que hace todo el Partido Popular, pues ahora en Andalucía ya han presentado una lista de 70 consorcios a suprimir, que supone en términos económicos 6.000 millones de euros y 25.000 personas trabajando. La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, la Agencia de Ova Pública de la Junta de Andalucía, la Agencia Pública de Educación, la Agencia Andaluza de la Energía, la Agencia de Innovación y Desarrollo en Andalucía, la Agencia Pública de Muertos, 6.000 millones de euros. Cuando lo cierren. 6.000 millones de euros. Cuando lo cierren. Lo he dicho antes, entonces, es que está muy claro, 25.000 trabajadores. Este es el primer borrador de esa auditoría que Juan Manuel Morino Bonilla, que el área económica de la Junta de Andalucía depende del Partido Popular, aunque el Gobierno sea en coalición con Ciudadanos, ya han dicho que el primer borrador de auditoría económica han presentado estos 70 entes o consorcios de una lista de 200 organismos que están en estudio suprimir. Pero habrá que hacer primero una auditoría después de 40 años de socialismo, los últimos cuatro de ellos, por cierto, apoyados por Ciudadanos, que todo hay que decirlo, para saber qué es lo que hay en la Junta, dónde está el despifaro y a partir de ahí tomar medidas. En cuanto a las medidas fiscales del Partido Popular, que yo sí he escuchado a Pablo Casado últimamente, por ejemplo, acabar con impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones. Y en cuanto a las pensiones, hace dos días, estando en el Ferrol, dijo muy claramente que se quiere introducir una reforma fiscal por la cual los jubilados, cuando rescaten el ahorro que han generado durante toda su vida, ya sea por el principal, el capital principal que se ha ahorrado o los intereses o los rendimientos o ganancias generados, eso esté exento de tributación. Lo dijo Pablo Casado hace apenas dos días en el Ferrol. Pero por hacer... No he terminado... No he terminado... No he terminado la sostenibilidad a la pensión. Hombre, no nos tomes el pelo. Eso no tiene nada que ver un pacto con la sostenibilidad a la pensión. Deje de que hable. En relación también a lo que se ha dicho de que... Me voy a hacer un centeno. Eso que tanto dice el señor centeno de que Vox siempre cumple lo que promete, pues yo les digo, señores, miren ustedes lo que presentaba Vox como programa electoral en Andalucía, miren el documento inicial que presentó al Partido Popular para su firma para apoyar al gobierno y miren finalmente el documento que salió. Y ya verá como lo que propusieron Vox en un principio a lo firmado con el Partido Popular hay importantes renuncias. O sea que Vox no está tan expedito y tan inédito en cumplir lo que promete puesto que lo que firmó el señor Serrano con el señor Moreno Bonilla comparado con lo que prometió inicialmente en campaña electoral hay omisiones clamorosas. Así que la virginidad en cuanto a cumplirlo es falso. Han firmado todos todos los tontos. Han cambiado la redacción pero el fondo lo han hecho todo. Es decir, los han... Perdona, también te digo una cosa, no, espera, espera, te digo una cosa, ni uno de los puntos, ni uno solo de los puntos que firmaron lo ha cumplido el Partido Popular y se van a enterar. ¿Había acabado la legislatura para decir eso que no se ha cumplido o están en ello? Porque digo yo que la legislatura empieza ahora. No los ha cumplido. Dele usted tiempo ni están en ello ni los ha cumplido. Pues nada, ha acabado la legislatura y el PP no ha cumplido. Vamos a ver cuántas de esas... Perdona, vamos a ver cuántos de esos chiringuitos cierran que serán los mismos que cerró... Cuando acabe la legislatura lo veremos. Que cerró... No, no, perdón. No, no, nada de legislatura. No tienen tiempo de eso. En Andalucía. Si en octubre... Perdona, si en octubre no han cumplido los 19 puntos se lo puede decir a Casado. No, mejor dicho a Bonilla. Si en octubre no han cumplido los 19 puntos se rompe la baraja. Porque en octubre necesitan... Perdón. Necesitan... Necesitan... Sí, el apoyo de Vox para los presupuestos. Para los presupuestos. Y no lo van a tener... No lo van a tener si no lo cumple. Ya se verá. Pero de momento... En octubre estamos en marzo, ¿no? De momento no han cumplido ninguno. Don Roberto, estamos en el mes 3 del año. Octubre es el mes 10 del año. Faltan 7 meses. Ya mira usted la bola de cristal y ya sabe que no se va a cumplir nada. No, no. ¿Esto cómo es? No, no, no. Yo te digo... No han cumplido de los 19 ninguno. Pero ¿cuánto tiempo llevan? ¿Un mes constituido el gobierno? Podrían haber empezado, digamos... Podrían haber empezado a amagar con alguno. Este de los chiringuitos estaba adentro. El tema de la memoria histórica estaba adentro. El señor Casado quiere eliminar sucesiones, donaciones... Eso lo que he dicho. Bueno, mañana que le diga al señor Feijó que los quite de Galicia. Y ya está. Entonces, si yo veo eso mañana, entonces me creeré que el señor Casado quiere quitar esos impuestos. Mañana, mañana el señor Feijó que se lo diga. Entiendo que quitará los que le quiten. No, no, no. Es que puede. Eso le compete a todos. Perdón, perdón. Le competen a los tres. Todos. Todos los que no sean autonómicos o locales. Pero bueno, a ver, yo no soy economista como el ala derecha de la mesa. Yo soy periodista. Ala izquierda, izquierda. No, no. El ala derecha porque se ve en la pantalla. Perdón, perdón. Es el viejo truco de la televisión. O en extrema derecha según se pide. Bueno, el ala derecha en la pantalla de la televisión pero aquí en el estudio pues la extrema izquierda. Soy la extrema derecha. Aquí en el estudio y tú eres la extrema izquierda. A ver, la izquierda que propone. Efectivamente. Bueno, pues si tenemos que atenernos a lo que dice Sánchez pues aumento de impuestos. Como muy bien decía antes don Roberto pues nos van a dejar un déficit de 20.000 millones de euros como poco. Y una serie de impuestos que estaban intentando inventarse y que no les ha dado tiempo. Les ha pillado el toro. Pero yo creo que para poder puedo opinar acerca de lo que he oído aquí porque no he leído entre otras cosas porque no están aún publicadas las distintas formas económicas de cada uno de los partidos. Pero yo creo que para poder llevar a veces escribimos cosas que no se pueden llevar a la práctica. A veces nos ilusionamos. A mí qué más me gustaría que llegara la presidencia al gobierno y de un plumazo bajar todos los impuestos. Yo creo que eso es imposible. Y lo que no vamos a lo que no vamos a ser ingenuo y vamos a hacernos un Rajoy. Todos pensábamos que Rajoy bueno, pensábamos. Algunos no. Iba a bajar impuestos iba a bajar impuestos y había una imposibilidad de bajar impuestos. Está claro, tal y como nos dejaron el país, posible, a bote pronto. Sí, 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 claro. O sea, de un presupuesto de 460.000 millones el señor Rajoy no tenía ningún sitio para recortar 20.000 millones. Segundo, no se me ponga así. No, pues que es verdad. Que es verdad. Que nos dejaron el país. Mira, te voy a decir algo más. Pero déjeme que haga mis razonamientos. No, pero escucha. Es que él sabía, él mintió. Porque él sabía cómo estaba el país. Porque el señor Montoro, mi exalumno Montoro me lo contó en el mes de septiembre que cómo estaba en realidad. Y este tío ya lo supimos. Pues si todos sus alumnos han salido como Montoro estamos apañados. No, no, no. El profesor. A saber que le ha usted en clase. Montoro es un tío muy listo. Sí, sí, nos ha metido una mano en la cartera a todos los españoles. ¿Por culpa de quién? De lo que aprendió en sus procesos. El profesor, por culpa del profesor. Claro. A ver, termina usted, termina usted. No quiero saber nada más de usted ya. Por generar mórsulos. Está claro que la única forma de reducir los impuestos es como se ha explicado. Aquí es terminar con los chiringuitos y terminar con los gastos espurios que tienen todos los gobiernos. Ahora, eso es una cosa muy complicada y harto difícil de hacer. Antes decía Juan Carlos, dice, yo lo puedo hacer porque yo llego libre de grasas y demás. a saber cómo se llega ahí. Ojo, que es muy fácil decirlo de bocas pero luego es muy complicado realizarlo. Bueno, si no haya dicho que sea fácil. No, claro, claro, pero es que cuando tú llegas el primer día y tienes una contabilidad como la que te deja el doctor Sánchez, tú no puedes bajar directamente. Tú tienes que subir. Eso no quiere decir que no vayas a bajar a lo largo del tiempo en la medida que vayas eliminando chiringuitos o recuperando por otro sitio. Bueno, el tema de la economía da para mucho. hoy nos dejamos muchísimos temas en el tintero, se nos acaba el tiempo pero todavía quiero tener aunque sean unos poquitos minutos para un pequeño homenaje para nuestra armada, para nuestros guardiamarinas y para nuestros héroes, por ejemplo, Blas de Lezo. Así que, pequeña pausa y volvemos. Más información www.lezo.com.br Sincronización Andrea Oroz ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Hay que atravesar el río, tierra, montaña, estar con mi mamá, abrazarla y besarla. Entregarle al niño después de ocho meses, largo. Para ella es duro haber dejado a mi sobrino. Y han tenido 30 días, 28 días caminando, pidiendo cola, pasando travesía, el frío que hace inmenso en la parte de Rumichaca, en la parte de la entrada de Ecuador. Aquí estoy con la bendición de Dios. Y cuando de repente sale por ella, yo, ay, pero va a que grito yo, ay, mi príncipe, mi cosita preciosa, eres su mamá. Yo había días que no podía mandar el niño al colegio porque no tenía que darle desayuno. O sea, estoy con mi hijo, pero pasando necesidades los dos. Se ve que vienen cosas buenas para mí y para mis hijos. Antes de usar internet, recuerda. No solo es culpable el que envía una foto o vídeo riéndose de un compañero, sino también todos los que lo reenvían o hacen comentarios. Se llama acoso y es un delito. Apretar el botón de reenviar es fácil. Piénsalo antes de hacerlo. Nunca participes en un acoso y no te calles. Debes contarlo. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien, por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado, la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, llure y soberana. Quiere que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independen en forma de repudio. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y si les hace una crítica, pero pequeñita, aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. El buque de escuela español Juan Sebastián del Cano se encuentra en estos momentos en Cartagena de Indias, donde atracó el pasado viernes como parte de su nonagésimo primer crucero de instrucción. Allí fue recibido por el embajador español en Colombia, Pablo Gómez de Olea, quien destacó el refuerzo de los lazos de amistad que supone la presencia de nuestro buque escuela. Importante porque es un mensaje de amistad. Refuerza esos lazos estrechos que existen entre nuestros dos países. Era la intención de la Armada y de la Embajada de España aquí en Colombia, y por lo tanto en el Ministerio de Asuntos Exteriores, aprovechar la escala del buque escuela para reivindicar la figura de don Blas de Lezo. Don Blas de Lezo fue un egregio marino, un gran militar. Este pasado sábado, los oficiales del buque han hecho un homenaje ante el monumento del almirante Blas de Lezo, ubicado en las inmediaciones del fuerte de San Felipe de Barajas, y que recuerda a uno de los marinos más relevantes de la historia naval española. Blas de Lezo se convirtió en leyenda en 1741 en Cartagena de Indias, donde es considerado un héroe por haber derrotado al almirante inglés Edward Vernon. Con esa victoria impidió que los ingleses se hicieran con territorios españoles en América, en la que está considerada como una de las mayores gestas de la historia militar. También se realizó una jura de bandera de personal civil en la cubierta principal del buque, y su comandante tuvo ocasión de dictar la conferencia embajador y navegante en el Centro de Formación de Cooperación Española de Cartagena. El Elcano es un bergantín goleta que fue diseñado por los artilleros Echevarrieta y la Rínaga de Cádiz y que forma parte de la Armada Española desde el 17 de agosto de 1928. El comandante del Juan Sebastián del Cano, el capitán de navío Ignacio Paz García, destacó las características de esta misión en Cartagena de Indias antes de que mañana le ven anclas para poner rumbo hacia el puerto de Veracruz en México. Es un doble, por un lado, contribuir a la formación integral de los Guardia Marina, de los oficiales alumnos, hoy nos acompañan aquí dos, y por otro lado es tratar de representar a España en el exterior, en aquellos puertos que visitamos, tratar de apoyar la acción del Estado en el exterior. Nuestros mejores deseos en esa misión para los oficiales de la Armada y para nuestros Guardia Marinas, bueno, no se trata de un tema de debate, el tema de los periplos del Juan Sebastián del Cano, pero desde los Intocables nos gusta rendir homenaje siempre a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestros hombres del mar y a nuestros héroes, en muchas ocasiones olvidados, como es el caso de Blas de Lezo. No sé si tenéis algún comentario al respecto, aunque sea rápido. Tengo entendido, un comentario, no, una pregunta, porque yo como no sé de todo, reconozco que de esto no sé, el Juan Sebastián del Cano tengo entendido que es un buque de navegación tradicional, no lleva ningún tipo de motores, es un velero. Es un buque escuela, absolutamente velero. Con lo cual ese es el mérito de hoy en día, que se siga navegando en condiciones. Los Guardia Marinas aprenden la instrucción náutica del más puro estilo tradicional. Hoy en día se puede navegar con todo tipo de ayudas a la navegación, pero ellos deben aprender desde los bases más simples y sobre todo la aplicación del viento en cada uno de los tipos de vela diferente que lleva toda la alboladura del buque. O sea que tiene mérito hoy en día navegar de esa manera, ¿no? A vela y a la antigua, en definitiva. Bueno, efectivamente tiene mucho mérito, teniendo en cuenta que la travesía en el Juan Sebastián del Cano no es solamente una parte de la instrucción de nuestros Guardia Marinas, aparte de toda la instrucción que reciben en materia de motores, navegación, meteorología, vientos y todo tipo de cuestiones. Esa es quizá la parte más bonita, más vistosa, en la que se aprende lógicamente el estado de la marinería en más puro estado. Yo quería comentar, muchos oyentes espectadores ya lo sabrán, que Blas de Lezo se enfrentó, y todos los españoles de Cartagena e India se enfrentaron a la entonces mayor armada y operación anfibia de la historia, que esto cabe destacarlo. Y incluso en Inglaterra ya habían acuñado monedas donde Blas de Lezo estaba arrodillándose ante el ambiente Bernon. No contaban con que Blas de Lezo era un estratega muy superior a cualquier marino inglés. Sí, y a pesar de su propio compañero, el virrey español, que lo ninguneó, lo apartó del mando, y luego vino suplicando otra vez que lo tomara. Y entonces esa fue probablemente una de las mayores victorias e hitos de la historia y que hoy probablemente toda Hispanoamérica se llama aún Hispanoamérica gracias a esa victoria, porque si no es probable que hoy fueran países de habla inglesa y de culturas anglosajonas. Efectivamente, la historia de Américas en gran medida está fraguada por grandes serles españoles. Y muy mal les hubiera ido, porque lógicamente el desarrollo en las provincias españolas era muchísimo mayor, así como las libertades, no como en las colonias inglesas, que luego ya sabemos todos lo que pasó. No podían ni acuñar moneda, lo tenían prohibido por la metrópoli, por ejemplo. Sabemos lo que pasó. En fin, pues con nuestro homenaje a nuestros hombres de la mar, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a nuestros marineros, al Juan Sebastián Elcano y a nuestros héroes de la historia. Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Don Roberto Centeno, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti y a todos los demás. Tendremos ocasión de ahondar en muchos temas de los que hemos hablado. Espero, espero. Claro que sí. Fran Trejo, muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias a vosotros y buenas noches. Gracias, Juan Carlos Bermejo, por haber estado con nosotros. Un placer. Y muchas gracias, César Sinti, también. Gracias, Javier. Nos vamos, pero les dejamos con la película. Esta noche tenemos Entre el amor y la muerte. Un peliculón, un drama protagonizado por Laura Antonelli, que nos narra unas peripecias desarrolladas en el año 1862 en el Piamonte, en el que un capitán de caballería conoce a Chiara, una mujer casada con hijos de la que se enamora enormemente. El capitán será destinado a otro lugar muy diferente y allí tendrá ocasión de cenar todas las noches en la mesa del coronel y observar una silla vacía de su prima, una mujer que nunca se deja ver. Se pueden estar imaginando quién puede alberar esa silla. En fin, que disfruten de la película. Nosotros les esperamos mañana, un día más, aquí en Los Intocables. ¡Gracias!